¿Dónde está Jesús? Se nació aquí, porque como una estrella nos vio hasta aquí, venimos a adorarle. El Oriente apareció, una hermosa estrella, que nos señaló su nacimiento. El Oriente apareció, una hermosa estrella, que nos señaló su nacimiento. ¿Dónde está el Rey? Se nació aquí, porque como una estrella nos vio hasta aquí, venimos a adorarle. El Oriente apareció, una hermosa estrella, que nos señaló su nacimiento. El Oriente apareció, una hermosa estrella, que nos señaló su nacimiento. Se nació aquí, porque como una estrella nos vio hasta aquí, venimos a adorarle. Venimos a adorarle, venimos a adorarle.